¿Qué es la formulación de los planes de ordenamiento social de la propiedad rural? Entonces, para efectos de la formulación, la Agencia Nacional de Tierras tiene previsto como etapas de la formulación la caracterización territorial, el diálogo institucional y comunitario, lo que es en sí la construcción y socialización del plan de ordenamiento social de la propiedad rural operativo y posteriormente, por parte de la agencia, esta es una actividad que hace directamente la agencia, lo que es la aprobación del documento que se presenta a la agencia para su socialización y respectivo análisis y aprobación y posteriormente eso finaliza en una aprobación que se vuelve un acto administrativo, una resolución por el medio del cual se aprueba el plan de ordenamiento social de la propiedad rural operativo previsto para ese municipio. El componente jurídico para esta etapa de formulación de planes está encargado de diferentes actividades en cada una de las etapas. Nosotros como programa siempre, así no esté contemplado, no esté visible en lo que es el flujo grama previsto por la Agencia Nacional de Tierras, tenemos previsto un momento de alistamiento inicial para efectos de lo que es el trabajo de formulación. En dicha etapa de alistamiento se debe realizar lo que es la construcción del plan de trabajo para cada municipio objeto de intervención. Se hace en este momento cuando se realiza el plan de trabajo, parte de la temática que se aborda en el documento es claramente cómo va a ser el ejercicio que va a realizar el componente jurídico, los tiempos en que se va a recibir la información por parte de la Agencia Nacional de Tierras del rezago, en qué momentos el equipo jurídico y cómo realizará el estudio del rezago entregado, es decir, de los expedientes que la agencia ponga a disposición para su estudio y adicionalmente cómo se va a realizar el proceso de análisis desde el punto de vista jurídico para efectos de construir el plan. En este orden de ideas, en el plan, el equipo jurídico hará parte y aportará ese conocimiento para efectos de abordar los puntos que acabo de señalar. Adicionalmente, en el alistamiento se generan las solicitudes de información a las entidades de manera normal o lo que cotidianamente pasa es que la Agencia Nacional de Tierras hace unas solicitudes a nivel nacional de las capas de la información y pone a disposición de sus equipos o socios operadores dichas capas para que se proceda con el análisis respectivo y con completar las mismas cuando esta información es suficiente. En ese orden de ideas, en la etapa de alistamiento, se hace un empalma con la Agencia Nacional de Tierras para efectos de tener toda la información disponible y una revisión para efectos de determinar qué otra información es necesario requerir a las entidades o diferentes actores del orden local que es necesario consultar para poder cumplir con lo que es la formulación del plan o el instrumento de ordenamiento. La solicitud de información secundaria es una actividad que es liderada por el equipo jurídico porque es el que obviamente conoce cuáles son las entidades competentes para suministrar cada una de la información prevista para la formulación. Este instrumento de planificación lo que busca es caracterizar la realidad jurídica y territorial del municipio, tener claro cuál es la situación del municipio, tener claro no solamente desde el punto de vista de la información jurídica sino también la realidad física del territorio, cuáles son las determinantes del ordenamiento que existe en el territorio, si el territorio tiene situaciones sociales sumamente relevantes a tener en cuenta para efectos de la intervención como puede ser por ejemplo el tema de orden público y esto se consolida en un documento que busca evaluar la viabilidad de la intervención por parte de la agencia. La agencia, el documento, no solamente está en términos de generar un diagnóstico de cómo está el municipio sino que busca tener los elementos para determinar si vale la pena o no que la entidad intervenga y realiza sus actuaciones misionales en el municipio que ha sido priorizado. Y si es viable, si se considera viable la intervención en el documento, se busca consignar cómo va a ser la metodología de intervención. Entonces claramente este documento no solamente va a dar un diagnóstico de cómo está la situación de tenencia del municipio, qué tantos propietarios hay, qué tantos precios informales hay, y también el tema físico del territorio, si tiene de pronto áreas ambientales protegidas o si tiene otras situaciones como explotación de hidrocarburos o diferentes situaciones en particular que determinan la posibilidad o no de que la agencia intervenga en territorio, adicionalmente en caso de considerarse viable su implementación o que la Agencia Nacional de Tierras realice la intervención en el territorio, en este documento se consigna cómo se va a hacer dicha intervención. La intervención se da no de manera total en el municipio, es decir, cuando se hace la intervención de un municipio por ejemplo en la Agencia Nacional de Tierras no se visita todo el municipio, porque eso sería imposible, sino que se hace por unidades de intervención. Y según situaciones o según el análisis que se hace del territorio se determina cuál va a ser la priorización o cómo va a ser el orden de intervención del municipio. Que esto solamente se realiza en los municipios que han sido focalizados por el Ministerio de Agricultura o que han sido priorizados bajo la política de catástrofe multipropósito. Cuando una de estas dos situaciones se presenta, la Agencia Nacional de Tierras permite una circular de programación que es donde dice, bueno, teniendo en cuenta que este municipio fue priorizado, voy a iniciar lo que es la formulación del plan. En ese orden de ideas, la construcción del plan tiene que tener en cuenta dos fuentes de información para poder construir y elaborar dicho documento. Entonces, primero lo que se revisa o lo que se analiza es la información secundaria. Entonces, hay un primer insumo que es la información oficial de las diferentes entidades del orden nacional y local. Y con esto se revisa cuál es la situación del municipio. La recolección de la información primaria se hace bajo la lógica de dos metodologías en concreto, que es la de cartografía social y las entrevistas semiestructuradas. Entonces, a partir de dichas metodologías, lo que se hace es unas entrevistas o unos acercamientos con la comunidad para efectos de determinar claramente cómo está el territorio. Entonces, se hacen estas entrevistas o estas cartografías sociales se hacen en diferentes niveles. Se hace con las instituciones, se hace con la comunidad y con los líderes comunitarios también para efectos de determinar claramente y recortar una información que permita la construcción del plan. Con todos estos insumos, lo que se busca tener claramente es un diagnóstico de las condiciones municipales en materia de ordenamiento social de la propiedad, es decir, cómo está el uso y ocupación del suelo rural y la situación de tenencia de la tierra en dicho municipio. Asimismo, cómo identificar claramente las posibles dificultades o ventajas desde el punto social y operativa para efectos de la intervención. Gracias. Gracias.